Lejos de tu casa No importa donde vas, que está mucho mejor No importa donde estás, se lejos de tu casa Te busca tu mamá, te busca tu papá Te volvés a fumar, ya no te para nada Para que me trajero, al mundo va a sufrir Yo saqueo, este de mi tiempo, dije ¡Vámonos! Alentando dinero en las calles Pidiendo comida de romanos Sintiendo lo dura que da, se es mucho mejor que estás No importa donde vas, que está mucho mejor No importa donde estás, se lejos de tu casa Te busca tu mamá, te busca tu mamá Te volvés a fumar, ya no te para nada Para que me trajero, al mundo va a sufrir Yo saqueo, este de mi tiempo, dije ¡Vámonos! 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 Dinero en las calles ¡Vámonos! Comida en los bares ¡Vámonos! No dura que da, se es mucho mejor que casa Mucho mejor que casa Mucho mejor que casa